Nunca nos favorecen, y no dejaré que nadie me regañe. Gracias a Dios conseguí esto. Sin que nadie haya notado que lo robé. Ya basta. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¡Es suficiente! ¡Déjalo comer! ¡Es un día feliz! ¿No, papá? ¿Y ahora tú también? ¡Sólo tomé uno! ¡Ni uno más! No, gracias. Estoy muy feliz. Hoy tendremos un chancrante memorable. Cierto, papá. Parece que ya estuviéramos celebrando la boda de Saras y Kumud. Pero nos preocupa la herida que Sara se hizo en la mano. ¿Pero cómo se hizo una herida tan profunda? Ya tenía la mano quemada, porque tocó una vela caliente en su habitación. ¿Una vela? ¿Hm? Alguien debió dejarla ahí por error, porque hace tiempo que ese cuarto no se usa. A pesar de la quemadura, él siguió… hasta que… le sangró la mano. Eso es amor. Pero, ¿dónde están Kumud y Saras? No. 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 están esperando abajo. Vamos. Ve tú primero. Traeré la ropa de la terraza. Bien, apúrate. Kumut debe estar curando la herida de Saras. Iré a ver. No, Kusum. Es un día feliz para ellos. Déjalos solos. No es tan fácil. Tienen que compartir su felicidad con todos. Los llamaré. Pero, ¿no? Eso lo sé. Es necesario expresar el amor. Y yo nunca lo hice. Pusiste una condición que no cumplí. No lo expresé delante de todos. Pero, cada día que comienza, me digo que amo mucho a Kumut. Amo mucho, mucho, mucho a Kumut. Y que seguiré amándote por siempre. Esos faroles expresan mis sentimientos. Tómame de la mano. Para que mi corazón no se hunda a la oscuridad. Y tu amor sea... la luz que ilumine mi vida. Amo. 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 ¿Podrías darme tu mano? Amo. 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 Gracias por ver el video. 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 Dios, por favor, protege a nuestra familia. Has vuelto a unirlos con amor. Me has concedido felicidad. Dugba, quiero que se casen lo antes posible. Antes de que Kumut posponga la boda poniendo otra de sus condiciones. Tienes razón. Hablaré con el sacerdote y encontraré una fecha auspiciosa. Han superado muchas dificultades para estar juntos. No perdamos más tiempo. Señora de Saraswatichandra. El día más importante y más feliz llegará pronto. Suéltame. Déjame. Suéltame. 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 de par en par, y no pude ocultar más mis sentimientos. Te declaré mi amor delante de todos. Ahora… ¿Qué? Es tu turno, Kumudo. Dilo. También… yo tengo una condición. Que me lo digas ahora. ¿Y si no…? ¿Y si no cambiaré de opinión? Cambia, entonces. O sea que no vas a decirme nada. Sí, pero con una condición. ¿Qué condición? No pienso volver a volar cometas. No es eso. Tienes que cantar algo. Nunca pierdes la oportunidad de avergonzarme, ¿no? En ese caso, prefiero volar cometas. Soy un desastre para cantar. Ni siquiera puedo cantar el feliz cumpleaños. Yo no puedo. Por eso te lo pido. ¿Qué? Canta una canción. Y si tú cantas… te diré lo que quieres escuchar. No sé cantar. Yo… ¿Cómo… cómo se canta? Creo que la boda… Toma, abuelo. Come unos dulces. Kumud se va a casar. Hay que celebrar. No comas uno, come dos. Toma, aquí tienes. ¿Kalika? ¿Qué te pasa? Es que… tropecé con la mesa. Debes tener cuidado. Siéntate. Despacio. Iré por aceite de sésamo. No, tía. No me duele tanto. Estaré bien. Ponte aceite de sésamo antes de acostarte. O de lo contrario… el dolor aumentará por el frío. Sí, abuelo. Oye, Kozum. Ayudaste a tu familia política en la competencia de cometas. Ahora dime a quién vas a ayudar en la boda de tu hermana. Abuelo, ahora pertenezco a la familia Bias. Llegaré con una procesión y me llevaré a mi cuñada. Por favor, sean hospitalarios. ¿En serio? Señora Kozum, soy como el hermano de la novia. Y Kalika es la cuñada de la novia. Dígame cómo podemos servirla. Kalika y yo vamos a organizar todo para la boda de Kumud. ¿Qué dices? Sí. Oye, ¿dónde vas? Déjame ayudarte. No. Puedo hacerlo sola. Nada nos separará. La distancia desaparecerá. Nuestra historia única será. La, 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 la. ¿Qué tal lo hice? Vamos, dime cómo canté. La, 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 la. Det apprendreéarks a la instancia extraída de la gjordeña. La, 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 la. ¿Qué haces? ¿Ejercicios a esta hora? 199 y 200. Date vuelta. ¿Qué? Date vuelta, por favor. Sí, estoy listo. Sí. Nada nos separará. La distancia desaparecerá. Nuestra historia única será. La, 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 la. ¿Qué tal lo hice? Vamos, dime, ¿qué tal lo hice? Muy bien. ¿En serio? Claro. ¿Qué? ¿Qué? Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Perdón, eres mejor volando cometas que cantando. Qué bueno que nunca me cantaste nada. Espera. Déjame ir. Escúchame. Komut, suéltame, por favor. Espera. Feliz Makarsan Grandi. Dime, ¿por qué me hiciste cantar? Ah, come este dulce. Por favor. Feliz Makarsan Grandi. Sé que canto horrible. Come. No. A mí no me gustan los dulces. Anda, cómelo por mí. No. Dame algo picante. No. Quiero que comas algo dulce. ¿Vas a hacerlo o no? No. Ya veremos. Creo que los dulces son cada vez más dulces. Escucha, Yash. Yo no estoy enfadada. Cuando volaba la cometa esta mañana, pensaba en ti. ¿Qué? Que tengo suerte de tenerte. Y eres preciosa. Soy afortunado de haber... encontrado una joya como tú. Yash. Esta piedra preciosa ahora le dará problemas a Kung Wood. Organizaré una fiesta que la hará temblar. Yash. 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 Do. 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 Quise perjudicarlos, y al final me lastimé yo. Déjame ver. Está muy hinchado, como si te hubiera golpeado un martillo. ¿Acaso crees que se me cayó un martillo en el pie? Ya me estás acusando como lo hace tu madre. ¿Por qué te enfadas? Siéntate. ¿Cuándo te acusé? ¿Kalika? Déjame. No tienes que cuidarme. Ve a organizar la boda de tu prima. Si no quieres encargarte de organizarla, está bien. Yo sí lo haré. Lo haré. ¡Claro! Lo haré. Debo hacerlo. Soy hija de un sirviente. Nací para servir toda mi vida. ¡Kalika! ¡Yash! ¡Kalika! Ya basta. ¿Alguien te regañó? Si fue así, me disculpo en su nombre, ¿sí? ¿Qué más puedes hacer además de disculparte? Pero necesito tu ayuda para lograr mis objetivos. ¿En qué estás pensando? ¿Te sientes bien? Yash, no soporto el dolor y me estoy descargando contigo. Siéntate. Vamos. Si te duele y te descargas conmigo, tienes todo el derecho. Yash, yo no estoy enfadada. Haré los preparativos para la boda de Kumud. No faltará nada. Sabes, cuando volaba la cometa esta mañana, pensé en ti. Que tengo suerte de tenerte y que eres preciosa. Soy muy afortunado de haberte encontrado. Yash. Yash. Esta piedra preciosa ahora le dará problemas a Kumud. Organizaré una fiesta que hará temblar a Kumud cuando escuche la palabra boda. Dime. Vamos, dime que me amas. No voy a decirlo. Kumud. Kumud. Si no me lo dices, seguiré insistiendo. Sigue insistiendo. Pero nunca te lo diré. Te aseguro que vas a decírmelo. Te aseguro que vas a decírmelo, que vas a decírmelo. Yash. Como tú. De te aseguro que vas a decírmelo. Suscríbete a到 la comida. Tu. Te aseguro que vas a decírmelo. Me. No voy a decirlo. Sigue insistiendo. Nunca te lo diré. Te aseguro que vas a decírmelo. Te aseguro que vas a decírmelo. Te aseguro que me des tu mano. Como Tesai, ¿quieres casarte conmigo? Señora de Saraswati Chandra. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Qué haces aquí a esta hora? Saras, ya es muy tarde. Podrían vernos. Si alguien nos viera, diría que estamos juntos. Saras y Komoot siempre van juntos. Y además, vamos a casarnos muy pronto. ¿Cuál sería el problema? Te traje dulces. ¿Vas a comerlos? No lo haré. ¿Segura? Piénsalo. Conozco otras formas de hacerte comer. ¿Quieres? ¿De acuerdo? Ya te pedí que lo comieras. Pero si tú no quieres hacerlo, te lo daré en la boca. ¿Qué le dices? ¿En relación? Ya te pedí que lo Engineó. ¿Qué le dices? Aquí nos vemos. ¿ пропaña? Aquí aquí tenemos. Dímelo, dime que me amas. No voy a decirlo. ¡Komod! ¡Komod! Si no me lo dices, voy a seguir insistiendo. Sigue insistiendo, pero nunca te lo diré. Te aseguro que vas a decírmelo. ¿Hola? Dime qué opinas. ¿Sobre qué? Hace un momento hablé con la tía. Hablará con el sacerdote hoy mismo. Bueno, está bien. ¿De qué hablará? No te pases de lista. Creo que el momento... es el adecuado. Es la temporada de bodas. ¿Qué opinas, Komodo? Debo ir a la escuela. ¿Dónde estás? El tío me pidió que recoja unos documentos en la ciudad. ¿En la ciudad? Volveré en dos días. ¿Dos días? Bueno, vuelve pronto, si es posible. ¿Para qué quieres que regrese? No quieres decirme, te amo. Es que tu mente solo está pensando en eso. Entonces, dame el gusto. Dime... que me amas. Si lo digo... no lo diré. De acuerdo, voy a colgar. Disfruta mucho de tus dos días sola, ¿ok? Adiós. ¿No cuelgas? Hazlo tú primero, cuelga tú. Komodo, prepárate y baja rápido. Llegarás tarde a la escuela. Espera, voy a colgarte. Ya tengo que irme. Adiós. Toma, tu almuerzo. Es tu favorito. Tepla como te gusta. Oh, vaya. No, sacerdote. Por favor, olvide sus tareas y venga. Debemos decidir la fecha de la boda de Kumud y Saras. Sí, venga pronto. Miren, le pediré a Dani que me compre joyas como estas, para la boda de Kumud. Oh, Dios. Me compadezco de mis cuñados. Creo que se gastarán toda la fortuna de la familia. No digas eso. Nosotras también somos de la familia. También es nuestra fortuna. Hermana, ¿vas a decirle algo? Basta de hablar. Es la boda de Kumud. Comprar ropa y joyas es mi responsabilidad. Y no solo ropa y joyas. La boda de ellos les aseguro que será como de la realeza. Bueno, tengo mucho que hacer. Pero, papá. Papá, quiero que sea una boda sencilla. ¿Qué? ¿Qué dices? Mi boda fue improvisada, Kumud. Deja que la tuya sea grandiosa. Sentiré que estoy haciendo los rituales otra vez. Con Dani. Kumud, ¿qué vas a hacer? Sonó la campana de la escuela. ¡Date prisa! Sí, bueno. Hablaremos cuando regrese. Adiós. Oye, Vidya. Llama a Madabad y avísales a todos. Enviaremos las invitaciones después. Sí, papá. Al anochecer llamaré a todos y les avisaré. Kuniyal. Pronto comenzaremos a cocinar. Y debes seguir cociendo. No te detengas con eso. Kalika, trae la ropa de la terraza. La plancharemos luego. ¿Quieres? Claro. Haz el trabajo. Tienen una sirvienta sin pagarle nada. Desde que estoy aquí no me regalaron ni una sola joya. Y ellos comprándose joyas nuevas para la boda. Inglés. P-U-T. Se pronuncia put. Y esta es B-U-T, pero se pronuncia como... Bad. Bad. Muy bien. Tenemos otro ejemplo. N-O se pronuncia no. Y esta... También se pronuncia no. ¿Y qué significa? Saber. ¿Entendieron? No. Señorita... Alguien quiere verla. Iré enseguida. ¡Ajá! 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 Mucho gusto, señor. Soy Kumud de Zay. ¡Encantado, querida! Es un gusto. Kumud es precioso. Kumud significa loto, ¿no es cierto? Pero usted es... mucho más hermosa que un loto. Es una belleza, en serio. ¿Y usted? Yo soy... Kartar Singh de Patiala. Hola. Deme la mano. ¿Ajá? ¡Ajá! 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 Cariñosamente me llama... Tony. Me han hablado mucho de su escuela, eh. Me hizo feliz saber... de su gran dedicación a la educación de los niños, que son nuestro futuro. Mi historia es verdaderamente triste. ¿Sabe que mi padre también se llama Kartar Singh? No me dejó acercarme a los libros nunca. Dijo que no necesitaba una educación porque trabajaría en su negocio. Mis sentimientos no le importaban. ¡Nada de nada! Nunca aprendí inglés porque él no me dejó. Él lo único que quería es que yo trabajara todo el tiempo y no fuera a la escuela que trabajara, que trabajara, que trabajara. Si escucho hablar inglés, siento un dolor aquí. ¿Quiere asistir a la escuela? Seguro que está bromeando. Eche un vistazo. Ya puedo respirar. Komoot, tenemos edad para educar a nuestros niños. ¿Qué quiere decir usted? Lo que yo quiero decir es que tenemos edad para ayudar a los niños de la escuela. Komoot, voy a ir directo al grano. Vine a hacerle una donación a usted y a esta escuela. Por favor, le pido que la acepte. Eso es. Excelente, señor. Me alegra que haya venido. Ya lo sé muy bien. ¿Qué? Que soy muy atractivo. Mire. Las chicas cuando voy por la calle no pueden quitarme los ojos de encima. Es muy normal. Usted también es atractiva, querida. Venga, le presentaré al director. Es una gran persona. Él me envió aquí. Me dijo que viera las instalaciones. Vamos, querida. Dígame, ¿con qué producto trata su cabello? Su cabello se ve muy hermoso. Mejor dicho, extremadamente hermoso. Komoot, Saras. Komoot, Saras. Estoy harta de sus nombres. Después de casarse, Komoot será la favorita. Debo tener un plan. Ella como siempre. Dándome más problemas. También su hermana. Metiéndose a donde no debe. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy limpiando, Kuzum. Habrá una boda en la casa. Y tengo que limpiar. Pero se me olvidó que mi suegra me dijo que prepare las bebidas. Aquí estará la biblioteca de la escuela. Los niños podrán llevarse libros o también podrán quedarse a leer aquí, si ellos quieren. Bien, querida. Muy bien. Pero hace un calor terrible en este lugar. ¡Guau! ¿Quiere agua de coco? No. Beba usted. Yo no quiero. Espere, señor. Oiga, voy a volver aquí enseguida. Deme un coco, señor. Hola. Deme un coco entero y un sorbete. Mejor que sean dos. Él no me ha llamado ni una vez. ¿Estará muy ocupado? Yo también lo estoy. No lo llamaré. Es muy dulce. Señorita, el plano de la escuela es muy bueno. El que lo diseñó debe tener una imaginación estupenda, ¿no es cierto? Y no lo hizo para obtener un beneficio personal. Lo hizo por el beneficio de los niños que estudian aquí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué sucede, señorita? Veo que está sudando mucho. ¿No quiere un coco? No. Y además, el vendedor ya se fue. Oh, pero qué mala suerte. Pero mire, yo tengo un coco que tiene dos sorbetes. Uno para usted y otro para mí. Tome, compartir es amar. Amor a primera vista. Dígame, señorita. ¿Usted cree en el amor a primera vista? ¿Qué? Ajá. Lo cierto es que soy una persona adorable. Creo que cuando el amor une a dos personas, quedan... Quedan unidas para siempre. ¿Qué opina de eso? Los niños me esperan. Debo irme. Le juro por Dios que el tiempo pasó volando con usted. Una superestrella dijo que las horas son minutos cuando estás con una chica hermosa. ¿Y sabe con quién los minutos parecen horas interminables? Seguro que está bromeando. Como dicen, bella e inteligente. Sí, muy atractiva. Con un fantástico sentido del humor. Creo que hacemos una buena pareja. Ahora, le preguntaré... ¿Usted cree... ¿Usted, Kumud, cree en el amor a primera vista? ¿Qué? Ajá. No puedo quitarmelo. 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 Estuve... Pensando en ti toda la noche. Y cuando te vi al día siguiente... Descubrí... Otra vez lo hermosa que eres. ¿Sabes? Cuando vine aquí por primera vez, quería que estuvieras conmigo para unir a mi hermano con Kumud. Nunca creí que... querría estar contigo por mi propia felicidad. ¿Qué pasa, Kuzum? ¿Qué pasa, Kuzum? ¿Alguien podría amarme tanto? Kuzum... Ahora sé que tengo tu perdón. Pero tal vez nunca... puedas llegar a perdonarme... por todo lo que te hice sufrir. Oye... Cuando un esposo se siente romántico... su esposa no debería estar llorando. ¿Eh? Qué bueno que no bebiste agua de coco con él. ¿Cómo sabes que él bebía agua de coco? Acabas de decirme que estaba bebiendo eso. No dije nada. Pero yo... NOBODY APRING ¿Qué? ¿Qué? También me pregunto... Si yo creía en el amor a primera vista. Desvergonzado. Qué bueno que no bebiste agua de coco con él. ¿Cómo sabes que bebí agua de coco? Acabas de decirme que estaba bebiendo eso. No dije nada. Genial. ¿Cómo voy a saberlo si no dijiste nada? Como me lo dijiste, sé que la estaba bebiendo. Bueno, no importa. Sí importa. Seguro que va a volver. Va a acercarse. Va a volver con la excusa de la donación, te dará rosas, después una carta de amor, después hijos. Ay, Dios mío. Pero ¿sabes qué? Parece un hombre de buen corazón. Por eso me habló con sinceridad. ¿Acaso tú estás celoso? ¿Por qué lo estaría? Tú no me amas. Si me amaras, me lo habrías dicho hace mucho. Olvídalo. Muy bien. ¿Qué piensas entonces? ¿Que Tony Singh se enamoró de mí a primera vista? Sí. Y dile que lo amas. ¿Qué? Te he dicho muchas veces que eso nunca se lo diré a nadie. Entonces, ¿qué hará si Tony te lo dice a ti? Lo mataré ahogándolo en agua de coco. Pero... Eres un resentido. Querido Dios, protégeme de sus ojos angelicales. Komodo, tu resentido está muerto de amor. Está loco de amor por ti. Está tan muerto de amor... ...que no podrás reconocerlo. Escoja la fecha más auspiciosa. El horóscopo dice que la novia es muy arrogante y que el novio es muy testarudo. Por favor, le pido que escoja una fecha rápido. Estamos ansiosos. No. ¿Qué sucede? Por lo que veo... No, yo diría... Oye, ¿cómo te dijo mi padre que te amaba? Una historia que comenzó 20 años atrás. Yo te amo, Isai. Yo también te amo. Un amor marcado por la mentira y la traición. Soy la esposa legal de Edgar. Aquí novia. ¿Cómo te crees? ¿Es verdad que te casaste con otra mujer? Vine aquí para terminar nuestra relación. Me estás dejando. En medio del más cruel desengaño, florecerá la ilusión. Los bebés nacidos prematuramente son propensos a las complicaciones. Así comenzará una vida de sacrificios para Isai. Y la fascinante historia de... Bojet no puede hablar ni identificar formas y colores. Tiene un retraso en su desarrollo cognitivo. Siempre estaré ahí para proteger a Bojet. El niño se convertirá en un apuesto joven que luchará contra los prejuicios del mundo. Quiero decirle a Carol que la amo. Un novio puede ser reemplazado, pero un mejor amigo nunca se reemplaza. Deja de ser amiga de ese retardado. Y la seducción y el engaño se aliarán contra su ingenuidad. Abusaron de él. Aubrey te forzó a hacer algo. Ella no fue. Ella no lo hizo. Ni siquiera entiendes lo que sucedió. Yo sé lo que hice. Porque Aubrey asegura estar embarazada de... Bojet. ¡Aléjense de mi bebé! ¡Aléjense! ¡Ya viene el bebé! Ahora, nuestro héroe tendrá que enfrentar el gran desafío. Ya soy padre. Pero el caprichoso destino aún no ha dicho la última palabra. Y una sorprendente revelación podría cambiarlo todo. Mientras tanto, ¿podrá Bojet cumplir con su responsabilidad paterna a pesar de su discapacidad? Descúbralo en esta cautivadora superproducción dramática. Protagonizada por Ken Chan, la estrella juvenil del momento. Junto a un elenco de primeras figuras de la televisión filipina. En una historia de entrega, pero también de sacrificio. Del sacrificio más grande que puede hacer un corazón especial. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.